¡Hola chicas! Hoy os voy a enseñar cómo limpiar la plata de una forma rápida y sencilla. Os voy a enseñar tres métodos diferentes. En el primero vamos a utilizar un bol, papel de plata, sal y agua caliente. Lo primero que hacemos es poner el papel de plata sobre el bol con la parte brillante hacia arriba. Ponemos la pieza que queremos limpiar y a continuación la cubrimos con sal de forma generosa. Este método os lo aconsejo para piezas que sean solo de plata, que no tengan piedras o que no sean de plata vieja o que tengan algún efecto envejecido. Ahora echamos un poco de agua caliente y esperamos. Durante el tiempo que estamos esperando, lo que pasa es que se produce una reacción química entre el papel de plata, el agua y la sal. Y eso hace que se limpie nuestra pieza. Para el segundo método vamos a hacer una mezcla igual que la anterior y le vamos a añadir además bicarbonato sódico. Lo mezclamos bien y lo dejamos en la mezcla a pieza de plata entre 10-15 minutos. Depende de cómo esté de sucia vuestra pieza, necesitará más o menos tiempo. Una vez que ya está limpio, lo sacáis de la mezcla y lo secáis bien con un papel absorbente o un trapo limpio. Y ya veis que queda perfecto para usar. El tercer método sería para piezas que no están muy sucias, incluso las que están limpias para darles un brillo extra. Ahora, utilizamos pasta de dientes. Yo suelo utilizar pasta de dientes blanca porque me parece que funciona mejor. Esta que yo he utilizado es de la marca Mercadona, creo. Y funciona perfectamente. Lo que tenéis que hacer es ponerle la pasta de dientes en la mano, mojarla un poco y crear como espuma. Como si os estuvierais lavando las manos e ir limpiando la pieza. Una vez que veis que ya está limpia, la enjuagáis bien y la secáis. Para piezas que tienen algún tipo de cordón, por ejemplo, veis aquí, os dejo una imagen aquí arriba. Esto es un cordón de cuero que los cierres son de plata y estaban sucios. Entonces lo que he hecho para no mojar el cuero es utilizar un algodoncito de estos de desmaquillar. Y lo mismo, con la pasta de dientes le voy limpiando poco a poco. Hasta que consigo quitar toda la suciedad. Son tres métodos muy sencillos utilizando productos que solemos tener en casa y que dan muy buenos resultados. Espero que os haya resultado útil y que lo pongáis en práctica. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de los vídeos. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjala abajo en la parte de comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.